La Consellería de Medio Ambiente ha cifrado en 7,2 millones de euros los daños provocados sobre la masa forestal de Mallorca, el paso de la borrasca Juliet, una cifra que sumada a los 4,5 ofrecida ayer por la Consellería de Agricultura, situaría en torno a los 12 millones de euros el daño económico total que supuso el paso de esta histórica borrasca por la isla de Mallorca durante los pasados días 27 y 28 de febrero. Poco más de 36 horas de nieve, lluvia y viento le bastaron a Juliet para dejar tras de sí un paisaje de destrucción sin precedentes en la masa forestal de Mallorca, más de 14.000 hectáreas afectadas, la mayoría de ellas al ser de Tremontana, pero también en puntos como Randa, San Salvador o Bonany, provocando el derribo o arrancando las ramas de más de 1,4 millones de árboles. Estamos hablando de árboles ya considerables, estamos hablando de árboles de más de 10 centímetros de diàmetro, son árboles inventariables. Majoritariamente son usines, unas 900.000 usines y unos 500.000, 450.000 pins afectados. La retirada de estas rames y troncos se ha convertido ahora en la prioridad para el Ibanat, consciente del peligro que supone la presencia de este combustible forestal ante el inminente inicio de la campaña contra incendios. La nuestra prioridad, los nuestros esfuerzos están centrados en proteger personas y bienes, infraestructuras, pero sobre todo también minimizar el riesgo de incendio forestal de cara a esta campaña que está a punto de comenzar su de maíz. Precisamente desde la Consellería de Medio Ambiente destinarán una primera partida de emergencia de 540.000 euros destinada a esta tarea, exigiendo eso sí y al mismo tiempo la declaración de Mallorca como zona catastrófica por parte del gobierno. Aprofit se viene entesa per demanar y exigir a s'estat celeridad, per demanar y exigir a s'estat que tengui empatía en una situación muy delicada per silla de Mallorca. Una declaración que facilitaría la llegada de ayudas desde la capital para hacer frente a una factura que ronda los 12 millones de euros tras el paso de Juliet por Mallorca.